Director de OK Diario, don Eduardo, muy buenas noches. Hola, hola, no le escuchamos desde aquí. Hola, don Eduardo. Muy buenas tardes. Ahora sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, vayamos por partes. En primer lugar, esta nueva entrega de aquel antiguo capítulo de los seres de Andalucía, en este caso, con la pieza destinada al cobro de estas sobrecomisiones. ¿Qué impresión le da? Bueno, pues que es más de lo mismo y que, afortunadamente, para todos los ciudadanos de Andalucía, y para los del resto de España que amamos Andalucía, pues hace ya casi tres años, en fin, bueno, tres años exactamente, que desapareció esta banda de ladrones que gobernaba la Junta de Andalucía, porque si vamos sumando todas las cantidades que se han defraudado, pues estamos hablando entre los seres principales y lo que se acaba de descubrir ahora de 700 y pico millones de euros muy largos. Si a eso le unimos otra golfería, que son los cursos de formación, estamos hablando de cantidades, en fin, absolutamente elefantiásicas y absolutamente escandalosas que seguramente constituyen, después del caso Puyol, el mayor caso de corrupción de Europa en los últimos 30 o 40 años. Además de dirigentes del PSOE, estamos viendo que el asunto salpica nuevamente a los sindicatos, a comisiones obreras y a UGT. ¿Dá la impresión de que todos, al final, acaban formando parte de las mismas tramas, no? Bueno, es que UGT, hasta el año 85, era prácticamente lo mismo que el PSOE, era el sindicato del Partido Socialista. Siempre ha abrido una estrechísima relación entre UGT y el Partido Socialista y comisiones obreras, pues es un sindicato muy próximo a Podemos, a lo que era el antiguo Partido Comunista, que forman parte del gobierno de España y que son los grandes aliados del Partido Socialista. Por lo tanto, pues estamos hablando de la misma, con perdón, mierda, ¿no? En fin, es el mismo comportamiento. Es cierto que hay socialistas honradísimos en Andalucía y en el resto de España, pero la verdad es que los gobiernos de la Junta de Andalucía, especialísimamente los de Manolo Chávez y los de José Antonio Griñán, pues se han caracterizado, han tenido un común denominador que ha sido la corrupción generalizada, la corrupción institucionalizada, una corrupción que nos asemeja más a África o a países muy depauperados de Sudamérica o de Centroamérica que a la Unión Europea. Y hablando de sindicatos, ayer mismo resulta que dimitía el secretario general de la UGT de Madrid después de haber denunciado él mismo una trama de corrupción que había encontrado en el seno de su propio sindicato. Pues mire, esta persona, salvo que se demuestre lo contrario, es una persona honesta, honrada, que ha tenido un comportamiento intachable, porque normalmente cuando surgen casos de corrupción en los partidos políticos, en los sindicatos, incluso también en las empresas privadas, pero en los partidos y en los sindicatos, que se pagan con el dinero de todos los ciudadanos, lo que hacen los dirigentes es siempre taparlo, muchas veces por miedo a que estalle la bola, a que la bola se haga más grande y acabe reventando el sindicato y se lo acabe llevando por delante a él mismo. Y otras veces lo hacen porque están metidos en la corrupción, en el mejunje, en la golfada. Y en este caso hay que elogiar la actitud del, hasta ayer, número uno de UGT en Madrid, pues que ojalá el resto de dirigentes de partidos y sindicatos y de centrales sindicales actuación con la misma honorabilidad. Lo que hace comentar es que cada un millón de euros es mucho dinero y eso significa que los sindicatos normalmente escapan al control de la Fiscalía, de la Administración de Hacienda, pero hay que recordar que son instituciones que pagamos, aparte de las cuotas de los afiliados, básicamente se financian con dinero del contribuyente, con dinero de todos los ciudadanos y con dinero de todos los televidentes que están en estos momentos al otro lado de la pantalla. Y justamente en este asunto, en este escándalo de corrupción, podría estar implicada la administrativa de ese sindicato, que casualmente es la hija de la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid que hace solamente unos días nos daba lecciones de moralidad en la Cámara Madrileña acusando sin ningún tipo de pruebas al hermano de Isabel Díaz Ayuso de prácticas irregulares en los hospitales, ¿no? Sí, el hermano de Isabel Díaz Ayuso es un comercial, es un comercial que se ubica a vender PCRs y la verdad, pues, es una persona que lleva toda la vida, lleva 20 o 20 y tantos años trabajando con la asamblea privada y la Asamblea Pública de Madrid y, en fin, que no es nuevo en esta historia, es decir, que su posición no ha cambiado desde que su hermana es presidenta. Y luego la propia Carmen López, la socialista, la madre de esta presunta corrupta o persona envuelta en este trama de corrupción, reconoció al día siguiente que había acusado a Isabel Díaz Ayuso sin pruebas. El problema es que, en fin, el karma le ha devuelto muy rápida la venganza del destino, que no se le ha servido el hada, que es como hay que servir las venganzas, sino ardiendo, ¿no? Y, en fin, a lo mejor esta señora aprenderá a no acusar sin pruebas, ¿no? Y lo que hay que hacer siempre cuando se acusa, y eso yo tengo alguna experiencia, es hacerlo con pruebas. La carga de la prueba corresponde siempre al que acusa, no al que se tiene que defender. Y, bueno, pues esto ha sido purito karma. Y, por terminar, resulta que estos nuevos casos los conocemos en un momento en que diversos dirigentes del PSOE madrileño también están siendo investigados en San Martín de Valdeiglesias, en Cenicientos, en Móstoles. Resulta que el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, que ayer decía respecto al tema de UGT que se depone responsabilidades, respecto a estos asuntos no ha dicho ni mu, ¿no? Bueno, San Martín de Valdeiglesias se han enviado una circular a medios de comunicación, afiliados, diciendo, bueno, poco menos que son la madre de Teresa de Calcuta, María Goretti o San Francisco de Asís. Y estamos viendo que, efectivamente, pues hay mucho golfo en determinadas agrupaciones del PSOE en la Comunidad de Madrid. Yo lo que espero es que, así como se depuró, yo contribuí decisivamente a ello, pues aquel caso González y aquel caso Granados, pues se depure también la responsabilidad del Partido Socialista. Porque en este país parece que cuando se corrompe el Partido Popular es un escándalo mayúsculo y cuando ocurre el Partido Socialista, pues es una cosa menor, en fin, de militantes o dirigentes aislados y se monta más bien poco pollo, entre otras razones, porque la descompensación entre los medios de comunicación de izquierdas y de derechas es tan sideral que los escándalos de corrupción de la izquierda suelen pasar bastante desapercibidos. Ahí tienen un caso, bueno, que algunas teles lo están rebotando, pero, en fin, es el caso que estamos contando nosotros en lo que diría yo, que es el caso Playbol, que afecta al presidente del gobierno y que muchos medios, de manera cómplice o de manera desvergonzada, lo están ocultando. Al Partido Socialista la mangancia normalmente le sale bastante más barata, cuando no gratis, que al Partido Popular. Efectivamente, es ese doble rasero y efectivamente ese asunto, el tema Playbol, que llevan ustedes varios días aireando en su portada, en algunos medios no ha tenido ni la más mínima mención. Ya nos tienen acostumbrados a esto. Pero sigan adelante con ello. Don Eduardo Oinda, director de OK Diario, enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos en los intocables. Muy buenas noches y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, sí señor. Bueno, don Rubén, ¿qué le parece que la madre de una posible implicada en el escándalo de corrupción de UGT hace unos días...